Un nuevo incendio de tres colchones en la misma habitación en la que fueron quemados otros hace poco, más de un mes en el albergue de La Santa. Los sucesos en los que más actuaron los bomberos en 2023 fueron en la quema de contenedores y en los accidentes de tráfico. Este martes Lanzarote entrará en alerta naranja por vientos que pueden llegar hasta los 90 km hora. El Parque Eólico de San Bartolomé contará con cuatro nuevos aerogeneradores favoreciendo la descarbonización de la isla. El almacén debate sobre los 50 años que lleva formando parte de la cultura en la sociedad arrecifeña y lanzaroteña.